Y que perros estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión hablaremos acerca de la forgoneta de reinicio Esta que está acá, que está acá Antes que nada, quiero decirles que no se olviden de suscribirse, es totalmente gratis Dejarles su like ahí, su like, me apoyan bastante Ahora sí, vamos al tema Ya bueno, como saben, Fortnite ha implementado ya la resurrección en su Battle Royale Muchos han dicho que es una copia, que se ha copiado el Apex Y la verdad es que, que quieres que te digas, si se ha copiado el Apex Pero en el Apex esto funcionaba de puta madre, se los digo en serio Yo juego Apex, vamos, me gusta también, me gusta bastante El Fortnite me gusta, vamos, me gustan los dos ¿Por qué no pueden gustarme los dos? Si pueden, los dos me gustan Ya, como les digo, en Apex funciona muy bien Es chistoso la verdad que un team te mate, ¿sabes? Y que tu team, o sea, que tu equipo vaya a por tu tarjeta esta para revivirte Y que las terminen matando también Y que todo tu equipo termine muerto, como una caca Bueno, a lo que vamos Fortnite en el mapa no te muestra, no te muestra dónde está la forgoneta Así que yo, yo se los he traído Por si acaso a ustedes, no sé, se les muere su compañero Y pim pam pum, pim pam, pim pam Quieren ir a revivirlo, pues abren este mapa El que les voy a poner ahorita Y ya está, y cuchao, lo reviven, así todo fácil Todo rápido Bueno, se los dejo enseguida Bueno, ya vieron dónde están ubicadas las furgonetas Así que, ya saben, guardar esa imagen Y ya está, más nada Pueden ir a revivirlo cuando ustedes quieran Si es que alcanzan, claro, a los 90 segundos Ya saben a lo que me refiero Mucha gente se quejó antes de que salga Ya se estaban quejando, ¿saben? Así son, vamos, son unos cracks Ya se estaban quejando Y decían que no, que ponte que yo mato a uno Y viene y lo reviven Hermano, la kill te la dan igual Es más, puedes, por ejemplo, en duos Estás jugando con tu compañero Se matan a uno Y dejan a medio dúo, ¿sabes? O sea, una sola persona Que venga, que lo reviva Y aprovechen y se hacen dos kills más, ¿sabes? O sea, una kill más Que al que ya mataron Lo vuelven a matar Y a su compañero Así que, vamos Para hacer más kills Esto está bien Agradecerles por su apoyo Saben, como siempre Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!